Esa es la visión que queremos impulsar y estamos impulsando desde Abuprefa, porque debe haber una corresponsabilidad sectorial, no es un problema de la policía, no es un problema de la iglesia, no es un problema de los padres de familia, no es un problema de los maestros, no es un problema de los dirigentes deportivos, no es un problema de los empresarios, es un problema tan complejo que es un problema de todos, y el esfuerzo tiene que ser conjunto, tiene que ser coordinado. Y entonces debemos buscar esa acción intersectorial donde todos contribuyan a una estrategia acorde a la realidad de su municipio, y por eso es que queremos que bajo ese liderazgo, bajo ese entendido, de que la municipalidad convoca y facilita, se den estos esfuerzos entre instituciones, porque también en los municipios hay instituciones del gobierno central, que también tienen mucho que aportar, salud, educación, deportes. Y entonces vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es la gestión del gobierno municipal y esa prevención de la violencia, en una manera integral. Primero, como hemos dicho ya, y ustedes lo saben mejor que yo, quien más conoce el territorio, quien más conoce sus problemas, en la estructura de la administración pública es el gobierno municipal. Yo puedo ser director de salud ahí en Tacaná, pero sigo una rectoría del Ministerio de Salud. Pero la municipalidad puede contribuir mucho a colaborar con el Ministerio de Salud en Tacaná, porque puede tener información muy totalmente adecuada e inmediata de lo que está pasando en Tacaná. Posiblemente la prioridad nacional sea una, y esa prioridad no es lo más necesario de atacar para la salud en Tacaná. Tacaná posiblemente haya cosas diferentes de las prioridades nacionales en Tacaná. Y entonces, ahí, en esos espacios, es donde se puede sentar a dialogar, a coordinar cómo hacer mejor el trabajo del Ministerio de Salud, pero también el trabajo de la municipalidad. Y ese conocimiento permite dar esos esfuerzos y liderar al alcalde y a los gobiernos municipales liderar esos esfuerzos. También es importantísimo abrir esos espacios formales. No se trata de burocratizar o de burocratizar, como dicen otros. Se trata de que hay espacios formales como intereses, comisiones, mesas, donde se sienten todos los sectores con respeto y con transparencia a poner sus proyectos y a coordinarlos para que no haya duplicación de esfuerzos y para que no haya desperdicio de recursos. Gracias.